No es lo mismo el otor, en el sueño en Mendoza hay que andar con el alma hecha un niño, comprender el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Y en el canto que baja la sequía una historia de duende del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. A esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. La, 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 la... Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tal de volver en Corriones a morirnos de abrazo en el nido. Y tener una amiga al costado para ser un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que invento el amor.